Música Y en este día divino del mes de enero nos traje una propuesta diferente Vamos a conocer una de las casas más lindas de Punta del Este La casa de mi querido amigo, el señor Alfredo Echegaray Divino Alfredito Junior, ¿es de alguna manera como tu proyección en la vida te sentís cómodo? Fascinado, es una experiencia indescriptible Yo no tenía la madureza a los 20 años para ser padre Estaba con la cabeza en otras cosas, me voló la cabeza Y ahora viene Juana, ya Este es nuestro ambiente natural, la naturaleza, es donde nos sentimos cómodos Entonces aquí construimos con texturas, cañas Y a partir de ahí vamos modulando, utilizando palos de podas, de montes Subastas del hotel San Rafael Subastas del hotel San Rafael Luz solar, acá tenés, ¿ves? Esto es luz solar Lo primero que hicimos fue instalar un fogón A partir del fogón instalamos cuatro de las carpas que valen 6 mil pesos cada una Y nos pusimos a vivir en carpas alrededor del fogón Construimos un taller y en el taller teníamos carpintería Pero Claudia también Claro O sea que toda la familia cuando arrancaste con la construcción de la casa Se mudó a vivir en esa especie de carpas como tiendas de campaña Sí, y nos tocó una noche que no podíamos sostener las carpas El viento nos volaba todo Es el usuario de Juanita que le estamos preparando Por supuesto sin comprar ropa nueva O nos regalan ropa nueva O la compramos de segunda mano O la hacemos en casa O sea que ustedes, la familia Chegaray, no compra ropa nueva Nosotros, yo hace muchos años que lo hice porque estaba en televisión Y hacía mucho canje Y también cometí el error de ser un consumista Ahora que no le doy valor a eso Le doy valor a la libertad de usar mi tiempo, a la amistad, a otras cosas Es raro que yo compre algo nuevo Siempre te regalas alguna cosa Pero compro de segunda mano y compro y utilizamos nuestra propia ropa La reciclamos ¿Esta camisa de segunda mano? No, esta no, esta camisa tiene mucho tiempo ¿Te acuerdas? Yo trabajé años en televisión Entonces, ¿te acuerdas que empecé con los programas de casi todos los canales? Acá en Argentina Y en ese momento tenía acá Esta es la sala de relajo de Alfredito Aquí es con su tool Y esto se lo hizo la madre, ¿ves? Aquí se trepa, tiene su cocina Tiene su tobogán Todo casero Esto es hecho todo casero Es que me di cuenta que no solo sos un hombre que cuida el dinero Porque también de alguna manera te cuesta mucho ganarlo como a todo el mundo Sino que además también tomas decisiones Viendo el funcionamiento de las cosas entre privadas y públicas Con cuáles te quedas Por ejemplo, la decisión que te llevó a ti A atenderte a través de FONASA Vos y toda tu familia La gente no lo sabe seguro Familia directa, ¿no? Obviamente En realidad, uno tiene que aprender en la vida a adaptarse Entonces, a todos nos afecta las circunstancias económicas Yo soy muy pragmático Compro la verdura y la fruta en la feria Me van a ver ahí, me conocen mucho Mi hermano va, por ejemplo, a Cristiana Rojas a hacer sus compras para hacer un museo Bueno, en mi caso Yo tuve un problema de voz durante un año Me atendí en un servicio privado excelente, de primer nivel Pero me costó a lo largo de mi vida una fortuna Entonces, como no lograba resultados Y fui tres veces al quirófano Empecé a curarme por mi lado Con especialistas amigos Y me hice socio de la salud pública Me atienden bárbaro Los mismos médicos Las mismas máquinas Gratis, ¿no? Y me dan hora enseguida Este... El producto junior nació a través del sistema de FONASA Claro, en la sala Cantegril Cantegril en la asistencial Pero por servicio de FONASA Totalmente gratuito Y así va a lanzar Juanita Mismos médicos Mismas máquinas Mismas amabilidad No tengo palabras para decirte ¿Te parece que mucha gente tiene prejuicio Con el hecho de tener que usar la salud pública? Pero tenemos prejuicios todo el tiempo Somos infelices por los prejuicios Por supuesto ¿Ese es el engaño de la sociedad, Alfredito? No, no No es ni tanto ni tampoco En realidad, claro Yo me sentiría muy incómodo Si utilizo algo que diga Louis Vuitton Porque es como Con todo respeto que merece la marca Pero es como decir Soy el tonto que pagué mil dólares Por algo que vale 30 o 50 Con todo respeto que merecen Son opiniones Que no tienen por qué compartir Pero por ejemplo, una pregunta A tus chicos Alfredito Junior ¿No va a la educación pública? Bueno, tiene dos años ¿Y cuando vaya? ¿Qué te has pensado? Tú sabes que Yo tengo tu entrenamiento Y obviamente Habrá canje En cuanto a enseñanza Preferirías la privada O sea, obtener un canje Para disfrutar de la privada Que fuera bilingüe Y todo lo mandarías A una escuela pública Sí Mi padre estudió En la escuela pública Y su padre Era el dueño del Teatro Solís Tenían 120.000 hectáreas de campo Pero vos gustas A British, ¿no? Sí, porque Lo dijeron mis padres Estoy muy contento Con ese colegio Pero no está en Punta del Este Fui el organizador De todas sus fiestas Sí, excelente colegio Es casi como una familia Hay un factor emotivo Para los que estudiamos allí Y te cuento que Había estudiantes Que eran hijos de limpiadores Porque los becaban Y acá tengo documentos De los activos de Indias Y Sevillas De Valladolid De diferentes lugares de España De los naufragios En el río de la Plata Y acá estoy viendo Graf Spe Sí Acá lo que más se ve Hace 40 años Empecé a trabajar En base a la ley Con riesgos de dedicar Miles de horas Con inversiones Vendiendo terrenos Y de todo Para financiar proyectos Y 40 años después Aún estoy esperando Que se me permita Invertir en mi propio país O sea Yo he vivido Una carrera de obstáculos A mí no me lo van a contar Como fácil ¿Entiendes? Yo no puedo hoy Pagar la educación privada De mis hijos Porque no me permiten Cobrar un contrato Que tengo con el Estado Porque tiene presión De un país extranjero ¿Qué es Alemania? Y yo no lo mencioné Estamos 100% de acuerdo Que el destino sea académico Va a ir a un museo Es más El Estado Por la ley 14.040 Artículo 16 Tiene el derecho A igualar la mejor oferta En una subasta pública Si algún objeto Considerare Pertenece O está vinculado A la historia del Uruguay Ese juicio Tú en realidad Lo que reclamabas Lo perdiste Solo podés reclamar ¿Cómo fue el resultado De ese juicio? La justicia Exige que el Estado Cumpla con el contrato Y la pieza Vaya A una A oferta pública Onerosa O sea En beneficio Internacional Que beneficia A todo el Estado Incluyendo Recursos para La educación Si fuere necesario O la Armada Nacional En seguridad O el Ministerio de Defensa Baron murió De cáncer De pulmón Tuvo 30 años Buseando Y ahora está la sucesión Su viuda Sus hijas Yo sé que la oferta Que había hecho ese país Era muy inferior A lo que realmente Vos habías considerado Que estaba atasada Esa águila Yo creo que Ni tal extremo Ni tal otro Ni 200 millones de dólares Ni 3 millones de euros Y 3 millones de euros Hoy la parte privada Aceptaríamos Así Ah mira Bueno Es bueno si alguien Lo está viendo ahora Que nunca se sabe Sí Lógicamente Acondicionado Que toda la sucesión Lo acepte Que para una potencia europea No es mucho dinero Decime una cosa ¿Dónde está en este momento Físicamente el águila? En un cajón No está exhibida En el cerro de Montevideo De la Armada Exactamente Toda la plata Que costó Y el esfuerzo Sacarla del fondo del mar La Junta Departamental De Montevideo A propuesta De un deal De apellido Waze Propuso hacer una exhibición En la Intendencia De Montevideo Académica Con conferencias diarias Incluyendo una Del comité israelita Recordando la época En un contexto Totalmente cultural Y en ese momento Cuando era Gargano El canciller Una potencia extranjera Pidió que no se hiciera La exhibición Cuando justamente La Shoah Es la memoria El recordar La historia Hay que recordarla Simplemente En ese caso Esta república Que pidió que no se hiciera La exhibición No es la misma república Que detenta La posible compra del águila Es la misma Es la misma ¿Y qué es lo que va a pasar Entonces con esto? ¿Cuál es el futuro Por lo menos En el año 21? ¿Qué ocurriría Con el águila? Puede suceder Que haya un acuerdo En el camino Puede suceder Que ese país Acepte que Uruguay Adquiera la pieza Con un pago A largo plazo Para que quede Esa es la opción Que más me gusta Que quede en un museo De los naufragios Y de arqueología subacuática En Punta del Este Cuando vienen los príncipes ¿Los traes acá? Por ejemplo Por supuesto Claro Si les encanta Sí, justamente Uno de los restaurantes Más de moda De Monte Carlo En Can Martén Se llamaba El Pirata Y eran unas cuerdas Colcadas de los árboles Que Rodrigo Secalloso Rompía una costilla Rodrigo D'Arenberg Fogones Todos los mozos Vestidos de pirata Todos cantaban Cosas italianas Mexicanas Y había uno con una guitarra Y uno con una acordiencia Era el restaurante más caro De Europa Que arrancaban la cabeza Por supuesto Que yo estaba siempre invitado Ahí con alguna Te conozco Tenemos una vida similar Al efecto Yo sin esta casa Pero bueno ¿Verdad qué divina La puesta de sol No, pobre No quiere Este Pero por lo menos Que nos saludamos Que la gente diga Que nos queremos Porque nos queremos Mirá que lindo vestido No, iluminada Está Claudia Realmente divina Canchera Cancherísima En 15 días Mamá de nuevo Quinta vez Vengan, vengan Quinta vez y última ¿No? Sí, claro Una preguntita Me contestás Me voy Robando Ay, mi amor La quiero Me encanta que se sonroje Y que sea así Es divina Pero bueno Te dejamos tranquila Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.